DJ Junior En mis canciones vas a oír la excelencia Y que ha perdido también la inocencia La diferencia es que la sombra no me cubre Sigo cantando mis canciones más y más Que me busque una troca Que me tiren en el río Que me pegue fiebre fuerte Y el total es muy sencillo El orgullo es el tejano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano La onda seguirá DJ Junior Crecí bailando con todos los chamacos Y seguiré bailando con el gato Cuando me muera, amigos, yo quisiera Que me enteraran en mi tierra tejana Que me busque una troca Que me tiren en el río Que me pegue fiebre fuerte Y el total es muy sencillo El orgullo es el tejano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano La onda seguirá V, J, 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 J Hay que gozar en la vida muy preciosa Porque la fama sabes que me importa Soy una estrella y eso nadie me lo quita Como tormenta vas a ver mi calidad ¡Adi! En mis canciones vas a oír la excelencia Y que has perdido también la inocencia La diferencia es que la sombra no me cubre Sigo cantando mis canciones más y más Que me busque una troca Que me tiren en el río Que me pegue piedra fuerte Y en total es muy sencillo El orgullo es el tejano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano La onda seguirá ¡Jajaja! Hoy estoy bailando con todos los chamacos Y seguiré bailando con el gato Cuando me muera Amigos yo quisiera Que me enteraran en mi tierra, tejana Que me busque una troca Que me tiren en el río Que me pegue piedra fuerte Y en total es muy sencillo El orgullo es el tejano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano Latinoamericano, tejano, tejano La onda, tejano, 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 tejano ¡Suscríbete al canal!